Muy buenos días con los estudiantes del tercer año de secundaria. Reciban los saludos muy cordiales de nuestro Colegio Basili. En esta oportunidad vamos a trabajar en la historia del Perú con el tema El Primer Militarismo. Ya hemos visto el inicio de la etapa republicana, una etapa de caos, y el inicio de nuestra república, de la formación de nuestra república en manos de los criollos, inicia pues con los militares en el poder, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Por lo tanto, el militarismo va a ser un periodo comprendido entre 1827 a 1872. Es el primer periodo de nuestra historia republicana con los militares en el poder. En el gobierno, en todo caso. Los caudillos van a representar intereses regionales de asendados y comerciantes a los que los mismos militares les daban favores y atención, ¿no? Bueno, hasta hoy en día se ve eso. Había una lucha entre los liberales y conservadores, más que todo por la forma de cómo se debe gobernar, ¿no? Se da la fuerza al ejecutivo o al legislativo. Ya he dicho que Jorge Basadre ha denominado a primer militarismo a los militares que habían luchado después de la victoria en la batalla de Acucho. Ellos se habían hecho los que nosotros hemos luchado, hemos independizado, por lo tanto, nosotros somos los que debemos gobernar. Los militares de esta época vamos a tener a José de la Mar, a Agustín Gamarra, José Luis Obregozo, Felipe Santiago Salaberry, ¿no? Andrés de Santa Cruz y de nuevo Agustín Gamarra. Inicia el primer militarismo con el gobierno de José de la Mar. El presidente se encarnó en el llamado ejecutivo débil, ¿ya? Hubo oposición de militares como a Agamarra, ¿no? Principales hechos que se dieron, va a haber una guerra contra la Gran Colombia, ¿ya? Una guerra contra la Gran Colombia. Bolívar, apoyado por Sucre, va a pedir, digamos, los territorios de Tumbe, Jaén y Maina, ¿no? Se van a librar estas batallas de aquí y finalmente, pues, este, va a llegarse a un convenio llamado Convenio de Girón o Tratado, la, Tratado La Reagual, ¿no? En este tratado, la Reagual, ¿no? Se solicita, ¿no? Que, pues, hay el cese de la guerra, ¿no? Y mediante este tratado se firma, ¿no? Entre, ya en un gobierno posterior a José de la Mar. En el gobierno de José de la Mar también vamos a tener la rebelión de los iquichianos indígenas de la provincia de Huanta, en el Ayacucho, dirigida por Antonio Navala Huachaca, ¿no? Por el tema, pues, de la explotación a los indígenas, ¿no? Se dio, pues, en el gobierno de la Mar, ¿no? Hay que recordar que la Mar, en vez de aplacar la ira de Bolivia, había ido acrecentando, ¿no? Hay que recordar que en este gobierno Bolivia va a reclamar estos territorios, ¿no? Porque, digamos, él consideraba que había independizado, ¿no? Por lo tanto, no accediendo, se genera, pues, este conflicto. En el gobierno de Agustín Gamarra, ¿no? Que va a derrotar a Adela Mar, su gobierno fue, digamos, de corte conservador, por eso fue ejecutivo fuerte, le dio fuerza al tema del ejecutivo, ¿no? Bueno, opositores, Francisco de Paula González Vigil, yo debo acusar, yo acuso, ¿no? Lo que viene a ser la Mar, se va a crear el departamento de Amazonas, se crea la Maternidad de Lima, se firma el Tratado de la Reagual, para terminar la guerra con Colombia, se desintegra la Gran Colombia, se va a desintegrar, ¿no? Se firma el Tratado Pando-Nova con Ecuador. Aquí hay que recordar a su esposa también de participación decisiva, Francisca Zubiaga, llamada La Mariscala, ¿no? Hay un debate entre el Poder Legislativo y Ejecutivo, ¿no? Porque había un principio de autoridad, ¿no? De parte de Agustín Gamarra, y eso no va a ser permitido, pues, por la oposición que quería que el Congreso tenga también su participación, ¿no? Va a ser derrotado por Orbegoso, ¿ya? José Luis Orbegoso. En el caso de Orbegoso, ¿no? José Luis Orbegoso va a disponer, digamos, que se establezca una nueva condición. Me estaba olvidando, ¿no? En cada uno de estos gobiernos va a haber cambio de constituciones permanentes, ¿no? La primera creada por torre de tales condiciones ha sido cambiada. Somos un país tan inestable, porque cada presidente que ha ingresado ha cambiado la condición de sus intereses. La última la cambió Fujimori, la que hoy sigue vigente, la de 1993, fue cambiada por la de 79. ¿Por qué? Porque con ello, pues, este, digamos, tienen más legalmente formas como gobernar, ¿no? Orbegoso crea los gobiernos municipales, establece el juicio de residencia, que quiere decir el balance tipo el virreinato, para superviar las gestiones, se suprime el cargo de vicepresidente y se prohíbe la reelección presidencial, ¿no? Va a haber un golpe de Estado de Felipe Santiago Salaberry, el cual, pues, este, va a derrocar, ¿no? Por eso viene su segundo gobierno de, de, perdón, viene de, de Agustín Gamarra, ¿no? Agustín Gamarra va a apoyar a, a Salaberry para que le dé el golpe de Estado, ¿no? El golpe de Estado de, va a darle a, a Orbegoso, y es por eso que, eh, Salaberry ingresa a este militar, ¿no? A su 29 años fue el militar más joven, dicen, ¿no? Eh, llamado a la República de Muchachos. Orbegoso va a unirse con Santa Cruz, y van a, Santa Cruz es militar boliviano, y ellos van a, van a, van a formar un pacto, que más adelante va a ser la Confederación Perú-Bolivia, ¿no? Para, digamos, dar el golpe a, a Salaberry. En este primer militarismo fue un caos, porque era golpe tras golpe, ¿no? No, todo el mundo quería, digamos, estar en el poder, ¿no? Eh, Salaberry este militar, eh, restablece la Dirección General de Aduanas, eh, eliminó la contribución de castas, eh, impuso severas penas contra el contrabando, pena de muerte para los funcionarios ladrones, ¿no? Y, eh, va a haber una guerra contra Santa Cruz, ¿no? Pero, eh, el mismo, los mismos peruanos, ¿no? Son los que, digamos, van a hacer, van a, digamos, dar los mismos golpes de Estado, ¿no? Apoyados por otros militares, ¿no? Se van a dar una serie de, de batallas, la batalla de Yanacocha, derrota de Gamarra, victoria de Uchum, victoria de Salaberry, y batalla de Socovaya, derrota total de Salaberry, para que luego viene el ingreso del segundo gobierno de Agustín Gamarra, ¿no? Eso lo vamos a ver, eh, ya en el último tramo, ¿no? del siguiente tema. Vamos a, potenciar un poco más con nuestro libro, en la asesoría de hoy. Nos estamos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!